¡Aquí estamos! Bien. Bueno, supongo que recuerdan que me toca llevarme a la niña. Me toca. Yo la verdad no entiendo cómo un juez te da estos beneficios. No tengo derecho. Y no solo por ser el abuelo. Yo cuidé a esta niña mientras estuvo en el vientre de Clara. Y la crié los primeros meses de su vida. Yo fui como su padre. No, señor. Aquí el único padre soy yo. Yo dije cómo. Yo dije cómo. Bueno, supongo que no van a contravenir la decisión del juez. Miren los meses que me tocó lograr estas visitas. ¿Quién la va a cuidar? Fíjate. Eso es cierto. Gracias a ustedes me quedé sin esposa. ¿Nora? ¿Nora? ¿Qué tal tú? ¿No quieres venir a mi casa a cuidar a Bernardita? Felipe? ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina